En Morelia se realizó el tercer encuentro de Consejos Ciudadanos de México, en donde participaron 12 representantes de lugares como Chihuahua, Zacatecas, Tepic, Saltillo, Puebla, Aguascalientes, Siguatanejo, Zapopan, Pachuca, así como del interior del estado, de Cherán y San Felipe de los Herreros. El encargado de inaugurar el evento fue el presidente municipal de Morelia, quien destacó el interés de la participación ciudadana en su administración, ya que es primordial para el gobierno independiente cerrar la brecha de comunicación con la ciudadanía. En el evento se realizaron mesas de trabajo donde tocaron temas de interés para la ciudad, como es el caso de educación, agua, desarrollo económico, salud, entre otros rubros de servicios públicos. Se van a realizar 130 ponencias, de las cuales 30 son representación del gobierno, es decir, que no se trata de un monólogo ciudadano, sino de compartir de la mano con las autoridades para juntos construir un entorno mejor. Carla Yala, Respuesta.